Era sé que era una cosita Primero vino el viento y la sopló Después llegó una señora y la barrió Por último una brisa la empujó suavemente hasta la plaza La plaza dijo ¿Cómo te llamas? No sé, contestó Cosita ¿Te gusta jugar al sube y baja? No sé ¿Te gustan los helados? ¿Sabes armar rompecabezas? ¿Te haces pisa en la cama? No sé ¿Volas, caminas o nadás? ¿Tenés plumas, tenés pico, tenés patas? No sé ¿Y te gustaría saber quién sos? Sí, dijo Cosita Me encantaría Bueno, entonces preguntemos Alguien nos tiene que ayudar El que puede saber es ese burrito que me está mirando No, 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 dijo la plaza Mejor preguntémosle a la estatua Que es muy sabia porque viene de Inglaterra La pobre anda subida en ese burrito de la sierra Porque cuando le tocó ser estatua Todos los caballos ya estaban ocupados Entonces la plaza preguntó Estatua, usted que es tan sabia ¿Nos podría decir qué es esta cosita? La estatua se acomodó los bigotes y contestó muy molesta No sé Si tuviera un caballo podría salir a Berry Square Pero con este burrito no llego a ninguna parte Mejor pregúntenle a la calesita que la trajeron de la China Calesita de la China Usted que sabe tantas cosas ¿Nos podría decir qué es esta cosita? Pero la calesita dijo Estudié chino en la China Pero no he tenido tiempo de estudiar sobre cosas y cositas Mejor pregúntele a los faroles Que los trajeron de París Y tienen muchas luces Faroles de París Ustedes que son tan brillantes ¿Nos podrían decir qué es esta cosita? Pero los faroles dijeron Nosotros estudiamos encendido y apagado Sabemos algo de francés Pero de cosas y cositas no sabemos nada Mejor pregúntenle a los bancos Que son bancos italianos Y además están recién pintados Y además están recién pintados Bancos italianos Ustedes que están recién pintados Nos podrían decir ¿Qué es esta cosita? Pero los bancos dijeron Todavía tenemos la pintura fresca Y no podemos pensar Y no sabemos No sabemos ¿Y el burrito no sabrá? Insistió cosita Pero todos dijeron Pero cosita ¿Qué puede saber un burrito de la sierra? Mientras tanto Llovió Y a cosita le nació una colita Cantó el grillo Vino la noche Y cosita se durmió Cantó el gallo Salió el sol Y cosita se desperezó Vino la noche Vino la primavera Y cosita abrió los ojos Estaba vestida de preciosos brotes verdes Buenos días a todos Dijo Les traigo una adivinanza balanza Que no tiene pupo ni panza De recién nacida Era marroncita Todo el mundo sabe Fui una Ahora soy verde Y a muchos encanta Verme convertida en hermosa Mañana con nidos y con pajaritos Daré fresca sombra Siendo una A ver si adivinan Adivinadores Que nadie se confunda Con tantos colores La estatua La plaza La calecita Los faroles Y los bancos Dijeron No entiendo No entiendo Qué difícil Esta adivinanza Es muy complicada El burrito Que estaba Mirando toda la escena Se rascó una oreja Guiñó un ojo Y dijo ¿Y por qué no le preguntan Al burrito? Y con mucha Pero mucha paciencia Se puso a explicarles Hasta que todos dijeron ¡Ah! Y colorín colorado La cosita de este cuento Dejó para siempre De llamarse cosita Tuvo hermosos nombres Diferentes Para cada momento De su vida Y un día De color verde La cabeza Se le llenó De pajaritos La cosita de este cuento La cosita de este cuento La cosita de este cuento La cosita de este cuento